Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el doctor Mauricio de Jesús Juárez Servil, director de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, la licenciada Samantha Riveros, coordinadora de Relaciones Públicas y Proyectos de la Dirección y la licenciada Beatriz Adriana Silvestre Cruz, asistente de la Dirección en la Academia de San Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El propósito de esta entrevista es conocer en palabras del director y sus colaboradoras las acciones que ha emprendido la Academia de San Carlos en materia de inclusión a la discapacidad en el marco del evento Arte y Discapacidad Comunidades Creativas. Vamos a empezar con la primera pregunta, doctor, para usted. ¿Cuál es la necesidad de hablar sobre discapacidad en un espacio académico como lo es la Facultad de Arte y Diseño? Muchas gracias, Michelle. Buenas tardes. Agradecemos el espacio para esta entrevista que sirve para divulgar una serie de eventos que hemos iniciado en esta dirección con respecto a la participación de las personas socialmente conocidas como personas con discapacidad y que responden a una visión que tenemos muy diferente de lo que se ha venido trabajando en Artes y Diseño. Nosotros creemos que tanto las Artes como el Diseño son áreas transversales a cualquier ámbito de conocimiento y en ese sentido tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer llegar a todas las comunidades divulgar, que es uno de los compromisos sustanciales que tiene la universidad, de hacer llegar el conocimiento de lo que se puede lograr trabajando con todo tipo de personas. Y bueno, en este caso tenemos proyectos que van vinculados a un proyecto PAPIC que hemos venido trabajando, también de esta facultad, en el que incluimos esta visión de participación y bueno, lo que vamos a ver es una muestra de trabajos que se han realizado en este proyecto con personas de un centro que tienen discapacidad y también con el trabajo de unos fotógrafos que son de la comunidad sorda y que bueno, van a tener espacio en nuestra Academia de San Carlos. Ok, doctor. Y en este sentido, ¿cuál considera que son los retos que enfrenta la facultad para fortalecer las acciones de accesibilidad a la discapacidad? Bueno, el problema de la accesibilidad es un problema cultural, o sea, es una situación que viene cambiando de muy corto tiempo para acá, o sea, el de que se considere lo que es la participación de todos a nivel social. Es algo que, por ejemplo, en el diseño ya es muy puntual, o sea, ya tenemos algo que se llama diseño social. Ahí me causa un poco de conflicto hablar de diseño social porque el diseño como una actividad humana pues es eminentemente social, pero el enfoque que tiene es con los usuarios, es decir, que las personas que realmente usan los espacios, que usan las cosas, que tienen acceso a los servicios y productos, pues son las personas que los usan, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablar de accesibilidad es algo que ahora tenemos que tener en la mente siempre que hacemos algo, siempre que diseñamos o siempre que hacemos alguna actividad. Considerar a todos, sin importar si son mayoría, si son minoría, etcétera. El transformar los espacios arquitectónicos, por ejemplo, es un gran reto para todas las instancias que dan servicios, como es el caso de la universidad, servicio educativo, pero también el que estén incluidas esta visión en todos los proyectos. Y por eso queremos visualizar, queremos que la gente que no conoce conozca, que esta exposición va dirigida a las personas que no conocen, que existe gran diversidad. Y bueno, el reto es para todo nuestro periodo de trabajo, porque constantemente estaremos haciendo este tipo de actividades. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora la pregunta sería para las estudiadas. ¿Cuál sería el objetivo de estas actividades, de este proyecto de Comunidades Creativas, Arte y Discapacidad? ¿Cuál sería el objetivo desde su propio enfoque? Pues yo creo que uno de los principales, que bien mencionaba el doctor, tiene que ver con visibilizar el trabajo del quehacer artístico de las personas con discapacidad. Creo que, bueno, es como bien mencionaba, una labor que tiene mucho tiempo y que se ha estado constantemente trabajando en ello desde diferentes espacios. Sin embargo, creo que el hecho de que suceda desde un espacio académico también tiene una incidencia importante. En ese sentido, creo que hablando un poco más a grandes rasgos, creo que sería una actividad importante en cuestión de incidir en política pública, ¿no? Por ejemplo, construir nuevas, modificar, etcétera, ¿no? Que también creo que es una de las cosas importantes de hacer estas actividades. Entonces, queremos, creo que con este evento, sobre todo, resaltar esos dos aspectos desde mi punto de vista. Para nosotros, el principal objetivo es la cuestión de la inclusión. Yo creo fielmente que si abrimos espacios, oportunidades donde la interdisciplina se conjuga, vamos a llegar a lo que es la inclusión. Por eso que el arte y el diseño impacten en espacios que no se habían abierto históricamente y que ahora sí tienen un espacio de oportunidad, vamos a impactar directamente en los procesos de inclusión. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿y cuándo se llevará a cabo? ¿Dónde? ¿Cuál es la idea de este proyecto? Pues tenemos planeado que sea, bueno, ya está para inaugurar el 28 de noviembre, que es martes, a las 5 de la tarde, aquí en la Academia. Vamos a inaugurar dos exposiciones. Una de ellas es México en las manos, que es esta exposición creada por el colectivo Fotógrafos Sordos de México. Y la otra exposición es de Flores de Arcilla, del Centro de Ixuga, en el cual se crearon piezas de joyería y algunas piezas de arcilla, elaboradas por personas con discapacidad, pretendiendo que se busquen no solamente las artes del diseño impactando en ellos, sino que también sea una oportunidad de labor, bueno, de cuestión laboral para ellos. Ok, bueno, sabemos que en el marco de estas exposiciones, de la inauguración, se llevará a cabo una semana de la discapacidad, justo que es lo que engloba este proyecto. ¿Qué actividades se podrán disfrutar en este evento? Bueno, en sí la semana empezamos con la inauguración el 28 de noviembre y concluimos hasta el viernes 8 de diciembre. Durante esa semana o durante ese tiempo, algunas de las actividades que van a poder disfrutar, pues son un concierto multidisciplinario de un colectivo que se llama Sonoros, que son artistas con discapacidad, artistas independientes con discapacidad. Y también vamos a tener un espectáculo de stand-up, un show de stand-up de la compañía Teatro Ciego. Ellos vienen el jueves 7 de diciembre, por ejemplo, y creo que otras... Por otra parte, vamos a incluir a los artistas y diseñadores a que se involucren en estos temas. Vamos a tener una conferencia sobre tableros de comunicación desde la perspectiva del diseñador. Vamos a tener también un taller de pinturas siedas, igual, impartido por artistas, para personas con discapacidad. Y vamos a tener un mini taller de, igual, piezas de joyería con arcilla, impartido también por diseñadoras de artista, dándole sentido a esta cuestión de un mini. Ok, muchas gracias. Pues bueno, es una invitación para que asistan a toda la semana. Y doctor, ¿de qué manera podrá participar la comunidad académica? Bueno, todos los eventos que generamos en la Facultad de Arte de Diseño están dirigidos a toda nuestra comunidad, ¿no? Bueno, la comunidad académica como tal, pues son alumnos, profesores, trabajadores que están dentro de nuestro ámbito universitario, pero también para las personas que vienen de afuera. Es importante que vean el programa, que vean los eventos que tenemos, los talleres, para que puedan inscribirse y puedan participar también. Así es como se hace comunidad, o sea, no es como exclusiva, sino para toda la gente. Ok. Y bueno, por último, les preguntaría, sobre todo como en esta idea de ser un proyecto impulsado por la dirección, ¿qué otras iniciativas existen dentro de la Facultad sobre la inclusión a la discapacidad? Bueno, en el caso de la discapacidad específicamente, vamos a seguir trabajando con lo que es este proyecto que parte de un proyecto de investigación PAPIT, que son los proyectos que genera la universidad y que, bueno, tiene una secundicialidad. Tenemos resultados de la investigación que se van a ver plasmados en libros, pero también vamos a continuar con actividades todo el tiempo, buscando la interacción de la sociedad con este núcleo social, ¿no? Pero bueno, va más allá. La inclusión como tal tiene horizontes más amplios y ya se estarán enterando por medio de difusión cultural lo que vamos a hacer. ¿Algo que quieran agregar? ¿Compartirnos? Sí, que pueden venir a poner señas el día de la clausura, que es el día... El 8 de diciembre. El 8 de diciembre. El 8 de diciembre van a aprender vocabulario básico, pero a través de la cursía. Era algo que se me había olvidado, pero sumamente importante. ¿No? Adriana. Y pues nada, que asistan a las actividades. En realidad, creo que también parte de todo esto es como buscar romper con estos estigmas, ¿no? Venir a ver lo que hacen las personas con discapacidad, que bueno, al final no es enfocarlo, como decían, en ellos, sino ver lo que toda la comunidad artística está haciendo. Entonces, pues vengan, las actividades son gratuitas y bueno, aquí los esperamos. Así es, los esperamos aquí, con mucho gusto. Gracias. Ok, bueno, pues agradecemos su presencia y la invitación al evento. Esperamos contar con la asistencia de académicos, estudiantes y público interesado. Y bueno, pues pueden seguir toda la programación a través de las redes sociales en el Facebook de Academia de San Carlos y en el Instagram también de Academia de San Carlos. Muchas gracias.